Ok, esta es la composición, vamos a analizar. Este me quita energía, este me quita energía, produce energía, entonces lo que voy a hacer es, y esta es una bestia que va hacia atrás, aquí me falta una sola carta, así que como yo tengo un coste cero, yo voy a ver si me sale esta para jugar el doble running, ok? Y aquí veo si le robo un poquito de energía, pero si me quedo quieto, me puede robar energía con esta o con la planta, entonces no lo voy a hacer, ahí ya yo le hice bastante daño, ok? Fíjense la cantidad de, entonces ahora tengo tres energías y le coloco, le pego tres, estas tres veces, ok? 180, 180, ya van a ser nada más dos críticos, voy a colocar esta cola, porque este que está aquí, si me lanza a quitar la energía, por lo menos voy a generar una carta, ok? Y le doy un poquito de protección. Entonces, él va a generar cartas, pero no me importa, yo genera energía, entiende? Ahí, entonces él agarra, hace dos energías, este pez no tiene backdoor, este pez no tiene backdoor, aquí tiene backdoor, es la bestia, entonces la bestia, aquí no tengo para cubrirme de la bestia, pero la voy a jugar rectil igual. Estamos en ronda tres, pero lo tengo que jugar, también voy a jugar esta porque él me puede atacar con la goda, con la boca, acá me va a generar una carta, él no usó goda, recuerden, por eso es que no quiero dejar nada de energía, él va a usar ahorita el goda seguro. La bestia puede ir aquí atrás, le voy a dar un poquito de escudo, y bueno, vamos a ver cómo sale todo. Ahí le estoy quitando yo dos de energía, con un crítico por cierto. Entonces él me pegó dos veces, fíjense cómo ahí voy creando, generando las cartas. La carta quedó en el aire, la de la planta. Ok, entonces ahora, aquí no me queda otra que hacer esto, solamente para ver si logro hacer... Me voy con esta, esta y esta. Voy con esta y esta. Porque él podría irse aquí atrás, pero no sé cuánta energía tiene, en verdad. Vamos a ver cómo queda, a ver, por lo menos saco la energía, aunque quede como quede. Ok, ahora yo voy por otra energía. Él se agretó todo, y no le di cartas. Ok. Voy otra vez allí. Ya estamos en quinta ronda. Saco una energía. Pego. Él va... ¿Por qué usé todas las cartas? Porque me estoy cubriendo de que él no me está acá atrás con el backdoor. Entonces yo aquí, le hago esto. Ok. Aquí lo malo que no me quedó. Ah, bueno. Bien. Hacemos dos energías nosotros. Y ya él está básicamente muerto. Ya está muerto allí. No haga eso de golpe. Ya está más que muerto. Se va a morir solito, solito. Bueno, mis amigos. Esto ha sido todo por hoy. Está muerto, muerto, muerto. Y ganamos. Y ganamos. Chao, chao. Y estamos en 2.139 copas. País. Y 않은, malo que la hecha que ya está ahí.